Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Con la participación de decenas de comerciantes que ofertarán sus productos en más de 50 stands se llevará a cabo la feria de regreso a clases el 2 y 3 de agosto en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia Son 25 stands para papelerías, 13 stands para empresas textileras que venden uniformes escolares 6 stands que van a vender calzado escolar, son 2 de mochilas y habrá otras más para exámenes de vista de oftalmólogos, cortes de pelo, etc. Ofertar productos que cumplen con las normas de calidad a precios accesibles serán los principales requisitos para quienes participen en esta feria que espera una derrama económica de más de 2 millones y medio de pesos Que se estén entregando comprobantes de venta a cada uno de los consumidores que acudan que cuenten los artículos y aquellos productos que se van a expender que cumplan con las normas oficiales mexicanas para garantizar a toda la población consumidora que esos artículos van a tener una durabilidad y que van a ser de buena calidad Esta feria que no se realizaba ya desde hace 10 años también será activa en distintos municipios del estado como Sitácuaro, 5 de agosto Lázaro Cárdenas, el 10 y Zaguayo, el 15 de agosto Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!